¡Muy buenas gentes! Y después de estas cinemáticas es hora de ver estas navajas de una forma más concreta. No me quiero extender muchísimo en el tema ya que algunas las he revisado, pero sí vamos a ver un poquito algunos de los detalles y algunas de las características más emblemáticas que tienen estas navajas. El otro día la gente de BS9 me hizo una entrevista y una de sus preguntas eran Oye Mav, ¿qué navajas tienes tú? ¿Cuáles son tus navajas? ¿Cuál es tu colección? Así que pensé, oye, ¿y por qué no me vengo a las montañas y hago un vídeo para el canal? Y os muestro un poquito qué es lo que tengo en mi armario. Desde el principio quiero dejar claro que no voy a hacer un vídeo de 20 minutos, de media hora, voy a hacer un vídeo dinámico. Así que olvidaros de que os cuente pues las navajas, que os diga los diámetros, tipo de filo, tipo de material, etc. Para la gente que quiera saber eso, debajo de este vídeo os voy a dejar un enlace en el cual pues pondré, por ejemplo, navaja de Taramundi y tendréis un vídeo específico de cada una de las navajas. Obviamente no estarán todas, ya que hay muchas navajas que nunca he mostrado, pero para ello estáis vosotros, así que aquí abajo en comentarios dejadme pues qué navaja queréis ver y la que esté pues más likeada o la que esté pues más dicha pues seguramente haga una review o un vídeo. Y nada, me dejo de historias y empezamos con esto. En mi sección de navajas podemos encontrar navajas automáticas, como sería una navaja Ratio que tengo por aquí o mi navaja Spiderco. Creo que la navaja Spiderco la conoce casi todo el mundo. Se ha hecho famosa aquí en YouTube, se ha hecho viral, ¿no? Más quisiera yo. Pero bueno, estas son las dos automáticas que tengo. La Ratio es de menor calidad, es de menos calidad, también es pues obviamente más barata. Y la navaja Spiderco pues que tengo un review, un review pendiente ya que es una Spiderco Tenasus. Y pues estas serían mis dos navajas automáticas. Para la gente que no sepa qué es una navaja automática, una navaja automática es una navaja que con tan solo una mano la puedes abrir, la puedes cerrar y puedes trabajar de una forma más rápida. Así que bueno, estos serían mis dos filos que pues pondría en la sección de automática. Una Ratio y una Spiderco. Continuamos con la sección de navajas rústicas. Obviamente en esta sección no podían faltar las navajas Opinel, ¿vale? Tengo una Opinel de toda la vida, la Opinel que tú vas a la tienda, la compras. En mi caso tengo la gran suerte de haber podido viajar hasta Francia y de que las tres navajas Opinel estén compradas allí. Una Opinel número 8 que la tengo duplicada, tengo dos. Y pues una, la verdad que la tengo pues modificada, el mango pues lo modifique yo. Le hice pues como un agarre mejorado, también la pinté, ¿vale? Le hice como, no sé, como un pintado en la madera que me gusta muchísimo. Y el filo también pues lo tuneo un poquito. Ya sabemos todos de los seguros que tiene la marca Opinel. Todas estas navajas son de acero inoxidable. Sé que he dicho que no iba a decir muchas características, pero me hace ilusión. También tengo una Opinel Junior, ¿vale? Las Opinel Junior, la verdad que me encantan. Estoy bastante enamorado de esta navaja. Es más, es la navaja que casi siempre llevo para mis rutas de senderismo, como sería hoy al día. Hoy estoy grabando aquí un vídeo, pero aquí tengo un hornillo Primus porque hemos comido en la montaña y considero que esto sería pues como una ruta de senderismo. Opinel Junior, ¿vale? Esta navaja, a diferencia de las anteriores, no es tan rudimentaria. Aún así sigue teniendo el mismo seguro y tal. Pero bueno, mango engomado de plástico y un pequeño pito, un pequeño silbato. Nunca sé pronunciarlo bien, pero bueno. Bueno, sigo la colección con esta pequeñita de aquí. Esta pequeña navaja, no sé de qué marca es. Aquí pone M-A-M. Inox Palacolu. No sé qué pone. Bueno, es una pequeña navaja que compré en Montserrat, ¿vale? Es de madera, es muy rudimentaria. Es prácticamente igual que una Opinel, pero sin seguro. Es de filoplano, inoxidable. Y pues me encanta, porque es de estas típicas navajas que las pliegas, las metes en el bolsillo, te olvidas de ellas y pues vas a hacer una ruta, vas a buscar setas, vas a coger plantas. Muy pequeñita. Obviamente no tiene seguro, pero para lo que es la navaja está genial. Y navaja súper rudimentaria. Estoy seguro que muchos de vosotros pues habréis visto alguna vez alguna navaja como esta. Seguimos con las navajas rudimentarias. Por aquí tenemos una navaja La Guiolette. Esta es francesa. También la compré en un viaje, ¿vale? Y la compré en Francia, al igual que las Opinel. La navaja La Guiolette, lo bueno que tiene es que tiene aquí un abridor, ¿vale? Un sacacorchos. Y bueno, este es uno de los motivos por el cual la compra también de esta navaja. Ya que cuando vamos de viaje muchas veces en el apartamento, en el hotel o donde estemos alojados, pues no hay abridor, no hay sacacorchos para las botellas. Y pues aprovechando que si estamos en Suiza, que si estamos en Francia, siempre que hay algún caprichillo de estos y con la tontería del abridor, pues es una navajilla más para la colección. Esta navaja es de acero 420. Os lo digo porque lo pone aquí en grande. Así que como detalle, es una navaja con unas cachas de madera y es increíble. O sea, es una navaja preciosa. O sea, es increíble. Esta la compré cuando estuvimos por la Selva Negra y es brutal. O sea, navaja La Guiolette. Son bastante caras estas navajas. Estas navajas son muy caras, pero esta la compramos en un supermercado y salió muy bien de precio. O sea, no sé si llegó a los 20 euros, pero son muy caras estas navajas. Y para finalizar esta sección, tengo por aquí mi Taramundi. Navaja Taramundi recientemente vista en el canal. Y bueno, no hace falta que os diga mucho más de ella. Simplemente os diré que os dejo un vídeo por aquí arriba en el cual podéis ver un review completo de esta navaja. Os dejo también otro vídeo por aquí arriba. Nunca sé por dónde salen las etiquetas, pero bueno, por aquí arriba. Os dejaré otro vídeo en el cual podéis ver el blog donde compramos la navaja y veréis que esto, esto, en Taramundi, en Asturias, es la navaja más grande del mundo. Quiero deciros de ella, navaja súper rudimentaria, increíblemente bonita. El mango es increíble, es del árbol Bog. Y nada, que si queréis saber más de ella, pues pasaros por ese vídeo. No sin antes terminar este. Y seguimos con navajas... Bueno, las he metido juntas, pero no tienen nada que ver. A ver, sigo con una navaja que podría decir navaja de los chinos, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta navaja es de Montserrat, comprada allí en Montserrat. Y pues me la dieron y es una navaja malísima, de plástico. Incluso esta navaja es que se te puede romper cortando una fruta. Es una porquería esta navaja, ¿vale? Pero está en mi colección de navajas y pues todas mis navajas van a ser enseñadas en este vídeo. Al menos las actuales. Desde hace no sé cuántos años hasta 2021. Así que navaja azul, pues mala. Mala, muy mala. Pero bueno, os la enseño. Es de inoxidable también. Pero aquí pone que es de Albacete. O sea, si es de Albacete tendría que ser de calidad. Pero no, para nada es de calidad. Dejando esta porquería de lado, tengo por aquí una navaja que me dio mi bisabuela. Que bueno, más adelante ya veréis alguna más. Y es una navaja que me encanta. Lo único, que esta navaja no está mellada, sino que está partida por aquí, por el filo. Tiene un pedazo de mellado, un pedazo de roto. Y es una navaja que a mí me encanta porque el mango está hecho de nácar. Es súper antigua. También es rudimentaria, pero es más, digamos, de bonito. No es tan como de madera, no es tan... Pero es una navaja muy bonita. Y eso, que os la quería mostrar y aquí me parece un filo muy bonito. Dejando estas dos navajas así peculiares que no he sabido encajar muy bien en ninguna sección, os voy a mostrar mis dos navajas Pallares Solsonas. Bueno, que Solsonas es un pueblo y os quiero mostrar las navajas que hacen allí. Estas dos navajas que os voy a mostrar son bastante mejor de lo mejor. Estas me las dio mi abuelo, ¿vale? Y lo bueno que tienen es que son de acero inoxidable y tienen un mango de plástico. Lo que son ideales, como él las utilizaba para temas de pesca, ya que estas, pues con el agua salada, aunque se te mojen, no se llegan a oxidar del todo, ¿vale? Ya que son filos, como digo, de inox y mangos que son de plástico, lo que aguantan muy bien el mar salado. Son navajas, pues muy características, sobre todo esta, os la voy a mostrar bien, ya que muchos de vosotros tendréis una como esta por casa, sobre todo la gente de campo, la gente que vayáis a buscar setas, etcétera. Esta navaja se utiliza muchísimo y también están en mi colección, las dos paliares solsonas. Ahora vamos a ver la sección de multiherramientas. ¿Multiherramientas? ¿Qué multiherramientas tengo? Como no, la reina de la corona, la joya de MapAdventure, es la Leatherman Sidekitsch, esta Leatherman que he mostrado en mil millones de vídeos aquí en YouTube. Es una Leatherman que también la compré en un viaje, como no, aunque esta Leatherman no tiene nada que ver con el viaje. La compré en Viena, ¿vale? Fue un súper capricho. Y pues esta Sidekitsch me ha llevado acompañando en muchísimos años, en muchísimos sitios. Incluso tengo un vídeo que os lo dejo aquí abajo, también en la descripción, revisándola, ¿vale? Con un amigo mío de Madrid, con el señor Ángel. Revisamos esta multiherramienta y la comparamos con una más económica. Así que, bueno, es interesante ese vídeo porque es muy dinámico y nos lo pasamos genial. ¿Por qué no decirlo? Leatherman, pues Leatherman es que solo decir Leatherman ya sabemos todos de lo que hablamos, ¿no? Multiherramientas Leatherman que tienen de todo. Tienen de todo, pero lo justo que sea útil. No son de esas multiherramientas que tienen mil millones de cosas inútiles, sino que estas tienen las cosas que vas a usar. La he utilizado un montón. Esta sí que de verdad puedo decir que la he usado mucho. Tiene sierra, tiene cuchillo, tiene cuchillo perlado, lima, abre botellas, pelacables, unos alicates capaces de cogerte un pelo, ya que son muy precisos. Destornillador de estrella, destornillador plano, pero todas estas herramientas que os digo de calidad. ¿A qué me refiero con lo de calidad? Leatherman es como si tuvieras unos alicates comprados en una ferretería. Obviamente, no aislados. Y sus destornilladores son más de lo mismo, al igual que los cuchillos, navajas o todos los accesorios que nos tienen. Así que, bueno, se nota, ¿no? Que me he esplayado un poquito. Se nota que están a multiherramientas. Me gusta mucho. Yo creo que se ha notado bastante. Sigo con la sección de multiherramientas. Muchos navajeros me diréis, oye, pero ¿cómo es que no enseñas una Victorinox? Pues aquí va una Victorinox, aquí va una navaja suiza. Esta es la Victorinox más simple de todas, es la Victorinox más barata de todas. Y es que, como he dicho antes con la Laguilet, muchas veces con el capricho del abre botellas, pues aprovechando el sitio compramos una multiherramienta para abrir la botella, abrir la botella de vino, etcétera. Y pues esta es una de ellas, precisamente por eso es la más económica. Esta fue comprada en Suiza y la verdad es que pagamos bastante por ella, ya que no es lo mismo comprarla allí que aquí. Allí es más caro. Solo decir el nombre de navaja suiza ya lo dices todo y pues cuchillo, cuchillo pequeño, destornilladores, abre botellas, bla, 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 todo lo que tiene una Victorinox, ya que si esta es la más simple, la más completa tendrá esto y más. Así que... Uy, 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 uy. Y hablando de Victorinox, mi bisabuela me dio esta navajita de aquí, esta navajita verde que tengo, que pone Lanco Relojes y vosotros os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con Victorinox? Resulta que me dio esta navaja, como digo, mi bisabuela y claro, pues yo súper contento que me había dado una navaja y ella sabía que a mí me molaba todo el tema y pues me la regaló. Pero yo curioseando con ella, al abrir la hoja, ¿vale? vi que ponía Victorinox Switzerland y resulta que esta navaja no solo está hecha en Suiza, sino que es una Victorinox. Para que lo entendáis mejor, la marca de Lanco Relojes hizo una campaña publicitaria y regalaba estas navajitas y pues le pidió a la gente de Victorinox que diseñaran la navaja pero con un pequeño cambio, que fuera verde y que pusiera pues Lanco Relojes. Ni siquiera sé si esta relojería sigue activa. Y como curiosidad, la navaja o la Multiusos lleva un cuchillo, un filo pues normalito de Victorinox y en el otro lado lleva un pequeño cuchillo pero no es un cuchillo como tal, sino que es para abrir la parte de detrás de los relojes y aquí hablamos pues de una tienda de relojes. Esta es la parte digamos para ver las tapitas para poder hacer el cambio de pilas. Así que bueno, como recuerdo, como regalo, como todo, pues me gusta mucho esta navaja. Además es muy pequeña, me cabe dentro de la bota. O sea, aquí dentro, ¿ves? me la podría guardar y es muy pequeña, es muy finita, es increíble. También en la sección multiherramientas tengo dos juguetes. ¿Por qué digo dos juguetes? Porque esto yo lo considero juguete. O sea, son dos navajitas que no sirven para nada. Una también es de Montserrat y la otra me la compraron mis padres en la isla de La Palma cuando yo tan solo tenía cuatro años. O sea, sí, me compraron esta navajita ya que la vi y me enamoré de ella y obviamente es completamente inofensiva ya que estas tijeritas que tienen pues yo recuerdo con cuatro años, pero yo aún recuerdo cómo yo cortaba hojitas pequeñitas de las plantas con esto. Para finalizar mi colección de navajas tengo esta de aquí, ¿vale? Que esta me la dio mi abuelo es de cuando él hacía el ejército en la marina y bueno, a muchos os sonarán este tipo de navajas ya que son pues las típicas que les dan a los militares cuando se están formando pues les suelen entregar estas navajas con una cuchara y un tenedor es más, esto pues lo puedes comprar por ebay o sitios de estos turbios puedes comprar esto y va con una fundita y el tenedor y la cuchara y es digamos los utensilios que tienes que utilizar tú a diario para los que lo queráis saber es una navaja de marca Aitor de inoxidable hecha en España pone aquí y pues esta sería la última de mi colección ¿no? Navaja Aitor muy robusta también con abrelatas destornillador tijeras con un pedazo de sacacorchos pero lo que me flipa de esta navaja es que las herramientas son robustas a no poder más espera pero no te vayas del vídeo porque antes de finalizarlo te quiero contar una cosa que sí que sé que tú cuando yo ya me despido cuando ya muestro mis cosas tú te vas pero es que en este vídeo si llegamos a 200 licazos lo que voy a hacer es hacer la segunda parte y tú me estarás preguntando pero ma tú tienes más navajas no pero tengo muchísimos más cuchillos así que si llegamos a 200 licazos like es esto ¿veis mi mano que está así? pues aquí abajo está si tú le das allí se pone de color azul y si llegamos a los 200 voy a hacer la segunda parte enseñando mis filos mis cuchillos así que ya sabes suscríbete también porque cuando este vídeo llegue a 200 likes te avisarán de que he publicado ese vídeo y no te quieras perder mis filos porque tengo cosas muy top y nada también deciros que hace poquito como he dicho al principio la gente de BS9 pues me entrevistó y pues de allí salió hacer este vídeo de una de sus preguntas os dejo la entrevista a continuación ¿vale? ahora cuando termina el vídeo pues saldrá un vídeo que hice hace tiempo y dejo la entrevista también y nada chicos que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Que la cámara está hiper lejos! ¡Suscríbete al canal!